Desde la tarde del miércoles, los 16 gobernadores regionales del país participan del primer Encuentro Nacional de Gobernadores en la región del Bío-Bío. Se trata de la primera cita de estas características que convoca a los líderes elegidos democráticamente. Se han desarrollado reuniones de trabajo y exposiciones para abordar principalmente materias de descentralización, además de las demandas en traspaso de competencias y otras áreas críticas para la naciente institucionalidad. Bueno, este evento es un ícono y muy importante para la descentralización y para la regionalización de nuestro país. Hoy día estamos inventando las bases de lo que está haciendo esta asociación de gobernadores regionales y lo que queremos hacer en materia de descentralización, de poner los temas de las regiones. Este primer encuentro oficial de gobernadores concluyó este viernes con la presentación de cuatro candidatos a la presidencia de Chile, Gabriel Boric, Sebastián Zittel, Jasna Proboste y José Antonio Kast. Los gobernadores plantearon lo que esperaban de la concurrencia de los candidatos. Primero que nos escuchen, nos escuchen nuestros planteamientos con respecto a lo que queremos todos los gobernadores y gobernadores regionales del país con respecto a la descentralización. Pero también queremos escuchar su respuesta y su compromiso con la descentralización. Y eso lo vamos a dejar grabado, no es cierto, y vamos a cobrar la palabra con respecto a cuando ellos sean autoridades o sean presidentes o presidentas de la República. Y la intención de esto es solo una. Es decirle a los candidatos presidenciales que lo que hoy día estamos generando aquí en la región del Bío Bío con los 16 gobernadores, con las 16 regiones presentes, es invitarlos a ver desde las regiones el desarrollo de nuestro país. Este país se construye desde las regiones. Espero que tengan la capacidad de escuchar y de construir cada uno de los acuerdos que se hace desde más al norte hasta la región más austral de este país. Al término de la histórica jornada, los candidatos presidenciales firmaron un compromiso con las regiones, un primer encuentro de la naciente Asociación Nacional de Gobernadores Regionales que logró unir a los líderes que señalaron buscar unidos empujar la consecución de mayores recursos, descentralización y competencias para solventar las necesidades de la población. Y en el tercero de la ciudad de Sollardista Barriga. ...en nombre tuyo ... ... ... ... 業